El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado a un total de 789 personas, 531 hombres y 258 mujeres, de las que resultaron 520 ilesos, 203 heridos y 66 fallecidos en las 413 intervenciones que ha llevado a cabo durante el pasado periodo invernal, comprendido entre octubre de 2014 a abril de 2015. El senderismo, la progresión por terreno abrupto y el barranquismo son las actividades más practicadas y en las que se han precisado más rescates, principalmente por tropiezos, caídas al mismo nivel, extravío y problemas físicos de los montañeros. Los excursionistas con falta de nivel técnico e inexperiencia son los más accidentados, ya que sobreestiman sus posibilidades, lo cual suele provocar los accidentes. Con respecto a la edad de las víctimas accidentadas, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha contabilizado un total de 189 personas con edades comprendidas entre los 31 a 40 años, 154 con edades comprendidas entre los 19 y 30 años y 148 entre los 41 y 50 años. Debido a que el Pirineo Aragonés atrae a gran cantidad de montañeros, el Servicio de Montaña ha contabilizado un total de 109 accidentes, lo que supone un 26,39% del total. Con respecto a los excursionistas accidentados, provienen principalmente de Madrid, el 19%, Baleares, más de un 8% y Guipúzcoa, un 6%, provincias donde hay una gran cantidad de practicantes de deportes de montaña. Antes de realizar una actividad en montaña, tienes que asegurarte de conocer bien el medio en el que te vas a mover, nunca ir solo. Se recomienda que vayan en grupos de tres o en pareja, avisar siempre donde vas a estar, es muy importante llevar con suficiente batería el móvil, consultar las condiciones meteorológicas y asegurarte de que llevas el material y la vestimenta adecuada.